Hice unos mandados este fin de semana, no este fin de semana, no, durante la semana, porque el fin de semana no se puede salir, y descubrí otra americana, ¿sabes qué? Yo soy adicto a meterme a las americanas, ahora hay que tener un poquito de cuidado con las normas sanitarias, entonces ahora vas a ir a tocar chunches y a nadar en el poco de cajones de cosas, no es ropa, me refiero a estas americanas que son estos outlets, en donde compran un container que viene a gallo tapado mil cosas y te puedes encontrar desde lentes de una cámara hasta un estuche de teléfono. Madre, yo no he ido nunca a una americana de esas. Ah, madre, ahí usted encuentra a veces, es que es una cuestión de suerte, usted puede ir ahí, pasar dos horas y encontrar apenas un estuche de teléfono. Pero donde hay una cerca de esa, madre, usted siempre que me hace recomendaciones de cosas americanas, yo voy y me encuentro nada, la vez pasada usted me recomendó una que está ahí en Guadalupe, y entonces era como, y usted me enseñaba las jackets y cosas que compraba y eran buenísimas, y yo iba, madre, pero era una vara, no había nada. Es que no va a motivar, no, es que no va, no va, hay que ir con buena vibra y hay que ir calculando, hay que calcular cuando llega Paca Nueva, por ejemplo. Madre, sí, yo no tengo tiempo para, caigo cuando puedo ahí, o sea, pasé y dije, ah, mira, voy a ver qué hay. Digamos, dependiendo del día, yo sé que por ejemplo. En San Pedro, por el lado de San Pedro, el lado mío, ¿qué hay? Creo que hay una en Curri. Ajá. Hay en Curri. No, toque, para dejar entrar a esta persona, que llegó tarde, ¿verdad? Aquí está. Ahí está. Hay una en Curri. Don Mar, eh, pero se me toque, perdí, se me toque. Ah, una en Curri, sí. ¿Cuál? A ver, a que le cargue el audio. Una en Curri, ¿y otra en dónde? Hay una en Curri. ¿Cómo se llama? No, no voy a decir nombres, porque no está pagando una puta mención, ¿verdad? Le puedo decir fuera del aire. Bueno. De hecho, yo tengo salvado. Fuera del aire se llama. Yo tengo una lista de los sitios, según Curri Abad, Guadalupe, en Tibaza, ahí. Bueno, ¿y cuándo? San Domingo, Heredia Centro, La Aurora. ¿Y cuándo voy a decir? A la abuela. ¿Cuándo voy a la de Curri Abad? De eso lo decía usted, güey. No, no, pero dame, dame algo, güey. Ayúdame. Es que yo no sé cuándo hay pacas, o sea, hay que preguntar. Como usted no sabe más, usted siempre, usted consigue un poco de varas, madre. A la de Curri no he ido. Bueno, ¿cuándo va la de Tibaza? Yo donde ya tengo la información son las de Heredia y las de La Aurora y Santo Domingo. Ajá. Porque estoy moviéndome por ese lado. Ok. Está la de Pavas. Si consigue la de Curri, me va a dar la información. Pero usted es de Sabanilla, no está viniendo desde Sabanilla hasta Pavas, te va a dar pereza. No, no me va a dar pereza. Sí. Pero cuando consigue la de Curri, ¿de cuándo se puede ir? ¿Me da la información? Sí, 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 yo le paso la información. La cosa es que llego a... O sea, tiene un informante ahí en la vara de containers de pacas. Normalmente me hago amigo de alguno de los que trabaja ahí. Y le pasan un... ¿Me pasan mensaje? ¿En serio? Sí, sí. Y le das algo, por lo menos ahí. Pasas ahí un pequeño so... Un pequeño, ¿cómo decirlo? Soborno, digo, el jefe Gorgori. Depende, depende. O sea, sí, sí, sí. Porque, ¿qué pasa si me dicen que llega ahí a Ipaca y todo lo que es pura mierda? Ajá. Si consigue algo, le das algo. Si consigue algo, tal vez ahí se le puede mojar la mano. Se le moja la mano. Sí, o qué sé yo, que me mande una foto y me diga, vea, llegó esto. Ajá. Entonces le digo, escóndamelo. Pero el maje me lo guarda. No, hombre. Porque, por ejemplo, llega gente y puede poner sus garbas sobre eso. Oiga, pero eso es... ¿Y cómo haces para hacerte amigo del maje? ¿Qué maje? Es muy raro que el maje llegue y... Hay que hacerse querer, nada más. No llegar allá a un negocio con cara... Pero ¿cómo empieza a...? Gracias, estoy viendo. No me hable. No me hable. No se me acerque. Madre, ¿pero cómo le habla el maje? Le dice, ¿qué morado? ¿Cómo es el open line? El pick-up line sería. El pick-up line. Sí, el pick-up line. Pick-up line. ¡Qué pa! ¿Qué pa? ¿Cómo está ahí el...? Llegó bastante... Llegó bastantes chunches, ¿eh? Puta, mamá, ahí... Puta, la verdad es que yo ando necesitando... Y ya uno tira. Yo ando necesitando... Yo ando necesitando... Yo ando necesitando... La hora es hablarles en verso para que suene bonito al ruido. Yo ando necesitando cosillas para la compu. Entonces, cuando yo... Yo ya sé qué es, pero voy sutil para la compu. Sí, 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 ahí, como no sé, ahí... Cosillas, ahí. Una basecita ahí para mi hermano, que mi hermano necesita una base para poner la laptop en alto. No, no, entonces, ¿se cree que pueda conseguir una? Sí, sí, sí. Ah, ok, güey. Ajá. Y ahí ya me lo empiezo a ganar. ¿En serio? Pero tuve un problema con esta última que descubrí por la aurora, que fui esta semana. Encontré como tres cosas ahí que me cuadraron, por dicha. El problema es que se me va pegando este hijo de puta madre demasiado confianzudo. Más bien me cayó mal, porque fue... Más bien me hablaba demasiado. Porque el madre, más bien, todo lo que yo quería buscar, me lo rechazaba. Me lo criticaba. Y yo decía, ¿qué le importa, hijo de puta? O sea, yo decía, madre, ¿cuándo buscan unos cables ahí para el teléfono? Baratillos, no importa. No son para pasar datos, no son para cargar. Me decía, esos cables son una mierda, güey. Y me llegaba a decir, madre, y todo. Así, porque yo venía de conocerlo. Y ni siquiera era el contacto que me interesaba hacer. El contacto que me interesaba hacer era el del mostrador. Este madre claramente era uno que estaba empezando. Ese no tiene autoridad. Y el madre era... Vos estabas hablando del madre para conocer al mostrador. Sí, sí, o sea, es como cuando uno... Le dice, madre, presénteme al madre del mostrador. Como los mades que le escuadra a una madre, pero se ligan primero a la amiga para poder llegar a través de la otra, ¿verdad? ¡Guau! Sí, sí, sí. ¡Ah, y nunca lo has hecho! ¡Mae! No, en realidad, honestamente no. Le llegas a la amiga, en el cole cuando no le llegaba a la amiga para ir sutilmente despacio. No, hombre, no. Irse arrimando. No, hombre, estás sobreestimándome, guau. Ir al cole, sobre todo ligar yo en el cole, guau. ¡Ay, por favor, guau! No, no tenía. No, hombre. ¡Mae! ¡Hortaleza! ¡Qué vago! No. Yo antes era muy ligador en el cole. Ahora ya no, ya más bien yo soy un fracaso. No, no. Yo nunca he sido un ligador, pero así, guau. Y en el cole así es como la época oscura de todo. El periodo oscuro. El periodo oscuro. La página negra. Sí, sí, sí. La cosa es que estoy ahí en la americana y el mae a cada rato llegaba a joderme, ¿verdad? Entonces yo le dije, es que, mira qué bonito, unos lentes para poner en el teléfono. Y el mae, ¿qué teléfono tiene usted? Así, de una. Y yo, imbécil, le digo yo, este, tengo este, esta marca. Y el mae, ese teléfono es una mierda, guau. Ve el mío, ve el mío. Y saca el de él así para enseñarme que el de él. ¿Ese teléfono es una, te dijo ese teléfono es una mierda? ¡Guau! Claro, yo vuelvo a ver al mae, yo así con esa cara como el mae, puta, guau. O sea, que son esas confiancitas, ¿verdad? Ahora sí es confianzudo, como no te ayudó, como no te servía. Él no tiene que tener confiancitas conmigo porque él no va a sacar ningún favor de mí. Ajá. Yo sí podría tener confiancitas, pero no voy a hacer con él, sino con el mae del mostrador, porque con el mae del mostrador es por el que yo me arreglo para que me guarde varas. Ok. Entonces, estoy de puta que no tome esas confiancitas. Y empieza el mae a hablarme de lo tuanes que es su teléfono y varas y que sus cámaras y todo, y que tiene 14 mil cámaras atrás. Y yo, felicidades, qué dicha. No sé, eso de las confiancitas me parece bastante discriminatorio. Ya vamos con la parte de la... Ahora no puedo decirlo empleado de americana tampoco, porque... No, no, sí puedo. Ahora resulta que la palabra empleado está pañada. El señor que ayuda. Ahora hay que decirle socio colaborador. Es como no puedes decir preso o reo, ahora hay que decir privado de libertad. O sea, ahorita me sale, está comparando a los privados de libertad con la clase obrera de costa licencia. No, tranquilo, güey. Sí, sí. Es que no tiene... Bueno, y entonces, el confiancitas, hablemosle, digámosle confiancitas. No, y el hijo de puta luego me empieza a recomendar productos pura mierda que no me interesan. Y me va trayendo un hijo de puta adorno que era como un rayo de reloj despertador que venía con una figurilla de un fantasma que se encendía en la noche. Todo chata, todo tierroso, ¿verdad? Y el madre empieza. Oye, madre, esto, ¿por qué no se lleva esto, madre? ¿Está bonito esto, güey? Vea, vea, madre, vea, madre. Por cierto, con la mascarilla colgándole como hamaca de papada. No sé si has visto que era la gente bruta, no sabe cómo ponerse una puta mascarilla. Entonces, andan con la mascarilla como una hamaca de papada. ¿Verdad? Entonces, el madre es... Claro, el madre me hablaba yo cada vez más atrás, alejándome, alejándome, le va cubriendo mi mujer puta mascarilla en el 95 aquí, apretándome el metal aquí lo más duro posible, ¿verdad? Y el madre, vea, 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 esto. Y empieza. ¿Usted es morado? Ah, vea, madre. Tenía que salir eso. Exacto. Y el madre, ¿usted es morado? Vea, Oscar, la cara que hizo, madre. Le encantó, madre. Y yo, sí. No, madre, no soy... Realmente no soy de ningún equipo, en realidad. O sea, yo no soy tan fiebre del fútbol. Bueno, pues, si fuera... No es ligue esta, tonso. No es ligue esta, ¿verdad? Porque si no, madre, ya sabes, apenas para hablarse no es ligue esta. Usted llega, madre, le dice, ah, madre, ahí está, vea, la copa 30, vea. Uh, uh, la copa 30, madre. Así acercándome, el hijo de puta chunche, aquí en la cara como alguien que me acerque al teléfono cuando quiero llorar. Y el madre así. Oiga, madre, es que no tiene un filtro, el hijo de puta, ¿sabes? Qué molesto, madre. Y yo me quedé, a mí me vale un carajo. Pero, ¿qué pasa si yo fuera liguista? Madre, es tan molesto que parece que hasta te reconoció. Tal vez. ¿Qué pasa si yo fuera liguista y al chile me está emputando? Que ese hijo de puta está aquí a la parada. Vea, madre, ahí está, la 30, la 30, güey. Uh, uh, uh. Madre, y de fijo, si usted se emputa... Probablemente yo lo asesino, ¿eh? No, si usted se emputa por eso, ya si le dice, madre, ya, ya. Seguro el madre le dice, ah, sí es liguista. ¿Sí? O, o, yo creo que el madre en su jupa lo que dijo es, ah, ese madre dijo que no le cuadra el fútbol porque el hijo es manudo. Al rato, pero lo que me llamó la atención es que al rato el madre del mostrador le hace, ah, y lo hace llamado. Uy, madre, esa vara hacía cólera cuando se lo hacen a uno los jefes. No tenía ningún jefe que te llamaba así. El que le hacen, bueno, psst. Ah, sí, claro. Sí, sí, que le hacen el jaladito. Es como, madre, coma mierda, madre, ¿por qué me llama? Madre, ni a Bellota la llamó así, weón. La cosa es que vi que lo llamaron y claramente era como para regañarlo. Por estar jodiendo. Para decirle, ya, 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 madre, deje de estar de amiguito con todo mundo, madre, ya, llévela al suave. Entonces, es que el chile, ¿qué pasa si yo era liguista? A esa hora me hubiera hinchado los huevos, pero sigo, sigo con el proceso ahí. Y me dijo, no, no, el madre me habló primero. Sí, 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 cómo andaba vestido. pero esas americanas usted encuentra joyas a veces o sea cuenta la leyenda no estoy seguro si será cierto pero cuenta la leyenda que en una americana que había antivás que ya no está alguien una vez abrió ahí una de esas cajas que vienen todas selladas que es una caja de cartón sin etiquetas ni nada envuelta en mil tape y el madre pidió que le abrieran esa vara y encontró una laptop así pero nueva y era día en el que todo valía seis mil pesos uy se llevó esa laptop por seis rojos es que agarran y traen un container a gallo tapado compran el container y se traen todo lo que venga adentro por eso es que y le sacan la ganancia riquísima le sacan un 300% que fuerte que eso es como hay un programa de containers que no no eran containers eran como unas bodeguitas el del history algo así se llamaba quien da más quien da más es cierto quien da más de era la subasta de las bodegas estas que son rematadas acá lo que traen son productos que están en buen estado son técnicamente nuevos pero fueron rechazados por el cliente porque el empaque venía abierto venía muy mal tratado el empaque o no pagó impuestos de traslado o el cliente le rebotó la tarjeta entonces nunca se le entregó entonces todo eso queda ahí en el limbo entonces ¿qué hacen estos más? compran todo un container con todo ese montón de productos rechazados yo vi una de esas que de de quien da más que encontraron en una de las cajas que alguien compró encontraron creo que fueron huesos humanos y madre puta el día que valía todos 6 mil no no pero pagaron pagaron este y entonces como que ya tuvieron que llamar a la policía yo no sé si era verdad o qué pero como que tuvieron que llamar a la policía y yo creo fue un capítulo de CSI ni me acuerdo un capítulo de CSI qué hijo de puta mezcla más rara estamos hablando de los programas del history era un capítulo de CSI que hacía referencia al programa de a ese programa entonces me parece ¿tú sabes qué sería vacilo que 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 aparezca la el pene de al final de una vez por todas aparezca el misterioso pene de Rasputín la historia esta que dice que el pene de Rasputín anda circulando yo no sé saben qué partes de Rusia porque porque lo lo tienen en un frasco de conserva en serio el mito del pene de Rasputín que cuando una vez que lo logran matar al madre la historia cuenta que es que el madre era enorme y que la historia cuenta que ese era realmente su truco mágico con el cual tenía hechizada a Catalina y por lo con eso cuenta la sí 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 de hecho tenía esa fama Rasputín es uno de los primeros Sugar Mummy que existen porque el madre lograba manipular a Catalina y casi que estaba gobernando la rusa zarista el madre por su cuenta y la historia cuenta que era por medio de su varita mágica entonces la historia la leyenda cuenta que el pene Rasputín anda por circulando que se estuvo en un museo luego un madre lo compró un médico era mujeriego Rasputín también sí era un Rasputín era un Rasputín lo logramos lo logramos ya ese era el 7 pero bueno arranquemos mejor arranquemos por favor sí pero antes de arrancar sirvase el presente algo pasa ahí ¿por qué? no soy yo que escucho muy fuerte está muy fuerte la música ¿no? ah bueno Madre Pérez se tiene que entender algo a tu edad vos empezás a tener asuntillos de la vista del oído básicamente de los sentidos ya ya lo arreglé de la misma manera en la cual vos llegaste y siempre me decías no digo bien no digo bien porque estos autífonos están mal calibrados tienen que subirle más aquí voy a subirle más la ganancia entonces por subirle la ganancia de este lado me jodía la mezcla final a mí porque la voz suya queda muy reventada usted necesitaba escucharse más luego ¿qué me dijo usted? voy a traerme mis propios autífonos ajá entonces se trajo sus propios autífonos que tienen control de volumen acá ajá entonces ahora es que si no se escucha bien es que tiene que subirse no ese es ese es el adaptador ahora la culpa es del adaptador por supuesto que la culpa es del adaptador la cosa es que lo que usted a veces no escucha bien no significa que todo mundo igual lo va a hacer sí por eso por eso pregunté o sea no lo asumí lo pregunté empezamos yo iba a empezar seguimos aquí hablando voy a hacerle voy a hacerle acá a ver si ya don abuelito abuelito dime tú qué es esa bulla que oigo yo don sorderitas ajá a ver si a ver si Mr. Magoo ya está contento ok ya deja de estarte burlando de las personas con alguna discapacidad por favor y no me quiero burlar porque luego me agarra pelando el ojo pero antes de arrancar con la paja de hoy sírvase el presente informativo ministra de planificación usa pañoleta de banderas y se heredó y dice que resalta la bandera de Cuba la ministra fue acusada junto a todo el pack de comunista por utilizar una pañoleta con un montón de banderas signo clásico de que se es comunista la horrible pañoleta hecha en China fue analizada por diseñadores gráficos llegando a la conclusión que resalta la bandera de Panamá porque está en el centro del diseño con lo cual la ministra fue acusada de canaletera y fanática del general muévelo muévelo Finlandia deja de usar esvástica en su emblema de la fuerza aérea solo fueron necesarios 70 años el signo popularizado por el pintor vegano y también esporádicamente asesino de masas alemán Adolfo Hitler ya no será utilizado por la fuerza aérea de Finlandia país considerado la capital del heavy metal se ignora si lo cambiarían por el maloquio signo de los cuernitos del metal o en su lugar por algo más trending como el coronavirus ¿cómo se hace el signito del coronavirus? ahí sí ahí va población hace público su resentimiento al padre minor por promover la quema masiva de miles de pepsi cards un grupo de personas aburridas por la cuarentena preparan una demanda conjunta contra el ex sacerdote instructor de manejo y asador de carne minor de Jesús Calvo por ser el autor intelectual en el asesinato de miles de tarjetas pepsi card la destrucción de la propiedad privada fue perpetrada por madres preocupadas que las tarjetas fueran también coleccionadas por el mismísimo Satán se detecta se detecta radioactividad inusual en el norte de Europa por actividad de un reactor nuclear si bien la radiación no es peligrosa movilizó a cientos de productores de Netflix que andan buscando ganarle la vuelta a HBO para filmar Chernobyl 2 en medio de la crisis Grupo Nación despide a 17 periodistas y reduce su planilla en un 20% la noticia la tomamos DCRO y periódico parcializado que le encanta desprestigiar al gobierno y que para una noticia para desprestigiar al gobierno utilizó la desgracia de otro periódico parcializado que le gusta desprestigiar al gobierno en lo que es el primer inception de periódicos parcializados antigobierno un tipo organiza una fiesta en Puriscal donde reparten una sorpresa el organizador de la fiesta puriscaleña repartió chicharrón pura carnita con limoncito y de tomar sirvió caldo de COVID-19 la policía la venta no haber llegado a tiempo para detener la fiesta y comer chicharrón se sospecha que la piñata que no reventaron tenía confites maní y gotículas autora de la saga Harry Potter J.K. Rowling expulsada de las comunidades potéricas del mundo la escritora de la popular saga para niños donde un preadolescente se escapa de la casa para unirse a un culto donde sirven hongos en la cena que los pone a alucinar y un asesino violador que no tiene nariz quiere matarlo fue expulsada de los foros donde hablan de sus libros porque no incluyó en su orgía fantástica gente de sexualidad no binaria las personas de sexualidad diversa se sintieron ofendidas por no ser incluides en la actividad exceptuando por supuesto a los asexuales a quienes en realidad no les importó pero se solidarizaron y en una noticia similar uso obligatorio de mascarilla en lugares públicos acumula ya cinco recursos de amparo en protesto los demandantes a los cuales llamaremos incómodos comemierda para diferenciarlos de los covidiotas promedio afirman que sus libertades están siendo coaccionadas además de que al ser comemierdas el aliento se les hace insoportable andando con la boca tapada estos cinco recursos de amparo posiblemente se dupliquen en los próximos días esto porque en un podcast se les llamó incómodos comemierda lo cual sumaría diez recursos de amparo de parte de esa partida de pussy veinte recursos de amparo y en las noticias internacionales en brasil asaltan a periodistas de cnn durante una transmisión desde exteriores y ya se reó y se las ingenió para echarle la culpa al PAC de la inseguridad de brasil y esto es la paja nocturna antes de dormir con pablo pérez y javier medina humor inteligente para público inteligente si una de dos la paja nocturna si nos escucha en otros países no es lo que parece y esto es la paja nocturna vital antes y el mundo entero algo algo estamos haciendo diferente de las otras veces si el cule es creando el cule es creando con eso no la podemos jugar ahí los podemos mutear y desmutear a discreción muchísimas gracias por estar aquí paja aquí vamos a depender de toda la primera parte de esto de Zoom nada más para que lo sepas estamos aquí resolviendo un detallillo un detallillo técnico vamos a ver si Zoom está Zoom está grabando si está grabando si porque si no nos fuimos a la mierda pero a la mierda bien mierda viejo viejo pero bueno 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 este acabamos de tener el primer problema técnico del programa pero eso fue error humano otra vez ve lo que pasa cuando se duermen tres horas por día durante cinco días seguidos digamos que fue problema técnico problema técnico problema de la la mixer la mixer la mixer por la birra podemos decir que fue la mixer totalmente la paja nocturna después de tomar agua como todos unos profesionales pausa para tomar agua coordinados como si fuera una vara en serio ¿verdad? como si la fuera a comprar a alguien esa vara la economía no ayudó un poquillo esta semana entonces no hay cerveza además de que aprendí mi lección de no tener cerveza acerca de artefactos electrónicos entonces sí hoy decidí que solo tomo agua y la botella en el piso dice Arturo que siervo es igual a la persona que va a la iglesia rebano eso es lo que dice es igual a todos los que van debido a los a que los van a trasquilar cual ovejas a punta de diezmos otra razón por la cual no se tiene que tomar cerveza cuando se va a escribir todos los que van debido a los que van a trasquilar cual ovejas a punta de diezmos eso es lo que yo entendí yo entendí a alguien muy ebrio que está tratando de mandar un mensaje a alguien por algún tema lo atropelló la ortografía papillo sí o sea solo se le faltaba que lo atropellara la ortografía y la sintaxis ya viene ya lo perdió busque la virgulilla la virgulilla es lo que hay que agregar eso ya está claro la virgulilla la mete usted y con la virgulilla ya arregla todo de hecho técnicamente vos le metes la virgulilla arreglaste todo arreglaste todo metiendo la virgulilla arregla todo muy bien pero rápido esto no es cartas es como un comentario que nos llegó en facebook no perdón en esta plataforma que vos decís que es popular youtube youtube esa es así soné todo boomer es ahora donde se suben los videos youtube youtube alguien puso un comentario en youtube un caballero vamos a ver si lo tengo acá de apellido camacho carlos camacho que puso señor medina sin afán de menospreciar su publicidad de la botella pajera que ahora tiene ya nombre oficial la pajerotella pajerotella y el arnés de la tapa es acoplando la argolla voy a repetir otra vez te lo leo bien señor medina y acá lo estás leyendo vos también para que y esto se va a poner lo compartido para que lo vean ahí no 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 hace falta no hace falta pues colapsa todo exacto entonces mejor no juguemos no tentemos la suerte señor medina sin afán de menospreciar su publicidad de la botella pajera debo indicarle que la manera correcta de utilizar la argolla y el arnés de la tapa es acoplando la argolla en un pequeño agujero agüero en un pequeño agüero que trae la tapa en una de las esquinas superiores oiga pero ese estaba más atropellado ese agüero está más atropellado de manera que el arnés silva para colgar la botella si queda alguna duda diríjase a su buzón de entrada en instagram donde podrá encontrar la observación con una foto adjunta chasquidos ah bueno que respetuoso el ciervo fue un ciervo respetuoso tenés razón y vieras que a mí me han llegado varias veces como ese tipo al whatsapp por alguna razón me llegan ese tipo de correcciones y yo más bien insto a la gente a que corrijan a medina y le señalen cuando se equivoque porque a él le encantan las críticas constructivas es de las cosas favoritas de medina me encanta que lo corrijan cuando se podríamos decir equivoca o podríamos decir cuando tiene una oportunidad de mejora oportunidad de mejora pero aquí está el problema con carlos camacho a ver hay un grave error en esta observación de carlos camacho carlos camacho me informa que esto no es lo correcto para la pajerotella correcto básicamente lo que dice es que la argollita debería ir en el pequeño agujero que yo no sé ustedes pero esto no me parece pequeño es decir el agujero de la tapa es donde debería ir esta argolla de modo que sea el arnés el que cuelga de la argolla y para que sea de fácil desprendimiento correcto esa es lo que pasa lo que pasa es que el MAE puso en el comentario que esa es la menera correcta y eso no es un agujero es un agüero además puso agüero ya hay dos problemas yo hablé de la manera correcta para poner el arnés y la argolla en la pajerotella y esto involucra agujero arnés y argolla la menera es lo que él explica pero yo nunca nunca le llevé la contraria con la menera de hecho estoy de acuerdo que esa es la menera pero yo hablé de la manera ok ahí está Tati Tati es la experta en sacar huecos legales si y esto es un hueco legal que por por errores en declaraciones en 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 declaraciones en juzgados si por un error eh eh mae de un un error de de ortografía una una falta una falta de una letra un número lo que sea han salido criminales libres si si o J. Simpson por ejemplo porque la evidencia estaba mal en este en este detalle entonces resulta que Don Carlos tiene que entender que él habló de la menera mientras yo hablé de la manera ahora creo que y yo hablé de agujeros mientras él habla de agüeros yo no sé cómo se le pone una argolla a un agüero ahora eh nada más me imagino que en un lugar de piercing saben cómo sin afán de corregirte bueno sin afán de corregirte creo que el agüero que a él se refería no era el agüero principal que tiene la sino uno que está aquí al costado que es pequeñito ah ya entendí no pero yo siento que este chiquitito que vos mencionas acá ajá este chiquitito aplica pero para la menera oh ok y eso si es un agüero ah entonces ahí está ok ahora voy a voy a reinterpretar a don carlos don carlos dice entonces que este es el agüero y el si este es el agujero el agujero estamos bien estamos bien yo estoy hablando de la manera que involucra el agujero ajá y él habla de la menera que involucra el agüero eso nos lleva a la conclusión de que no te equivocaste eso lleva a la conclusión de que no me equivoqué sin embargo carlos tiene la oportunidad de mejora tiene la oportunidad de mejora carlos tiene la oportunidad de mejora la próxima vez escribir completamente bien y sin ninguna cosa que permita sacar un hueco legal que sorpresa que me permita fundamentar que no me equivoqué que sorpresa que sorpresa no te equivocaste muy bien continuamos entonces que 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 efemérides si ahora si ahora si 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 es que me emocioné con las preguntas pero el problema acá es que hoy viene normal hablar de un tema futbolístico no otra yo no sé hasta qué punto nos estamos abusando un poco del programa y está demasiado el segmento la pelota cuadrada abarcando todos los que chido mierda bueno ahí dele dele lo que yo lo veo es larguísimo pero bueno dele usted lo ve todo larguísimo porque posiblemente cuando se mira a usted dice y está acostumbrado a que todo sea corto a a a eso lo aprendí de medina a a bienvenidos a efemérides en un día hoy en la historia que no es hoy sino fue hace como 15 días pero como hace 15 días traía este tema yo lo meto hoy sí o sí resulta que quería hablarle rápidamente a usted hoy de algo que ocurrió un 22 de junio de 1986 agarrámela como podéis o sea eso fue hoy hace 15 días es decir en un día como hoy hace 15 días atrás y cuando ustedes lo escuchen probablemente va a ser cuatro días después entonces va a ser en un día como hoy pero 19 días después ¿se entendió? sí se entendió este don don Norval pero pero uno cree que ya la sección perdió un poco como de no ser relevancia sí y no porque habla de maldiciones que atacan equipos de fútbol en donde la relevancia la tiene la liga deportiva a la juliense ahora por no llegar a la 30 ok a ver en el año de 1986 un 22 de junio se jugó el partido de cuartos de final entre las selecciones de Argentina e Inglaterra en el marco del mundial de fútbol México 86 ajá usted se acuerda de ese mundo claro que se acuerda Naranjito era la mascota estaba usted graduándose del colegio de hecho estaba un poco y en el kinder dicho juego captó la tensión del mundo dada la evidente tensión que había entre las dos naciones en ese entonces porque la guerra de las Malvinas había sido apenas cuatro años atrás entonces había mucha tensión por el partido y todo el mundo le estaba prestando atención porque todo el mundo quería ver qué iba a pasar resulta que en una jugada por inercia se le hace un centro a Diego Armando Maradona conocido como el 10 el pibe el pelusa el cual queda habilitado en un centro el cual viene a ser interceptado por el arquero inglés en lo que se conoce como el infame gol de la mano de Dios el gol en el cual Diego Armando Maradona a escondidas del árbitro aparentemente le vuela un puñetazo al balón pasándole por encima al arquero inglés y anotando el gol de el desempate bueno creo don Norval usted se acuerda de si ese gol fue con el puño o fue con la mano yo vi más bien como un toque con la mano o sea yo yo si lo si lo quisiera recordar o sea lo recuerdo digamos por los videos y eso como como un es debatible porque probablemente fue o mano o puño pero piénselo así para un puño que se necesita una mano entonces una cosa cubre la otra piedra papel tijera pues no porque si es una mano entonces sería papel y si es un puño es piedra entonces fue piedra o fue o fue piedra es la que Diego Armando Maradona no mentira la cosa fue que luego del partido en lo que fue una polémica en la cual el árbitro tuvo que discutir con los líneas y con el cuarto árbitro para finalmente dar el gol por válido para la indignación del equipo inglés juego que al final gana Argentina y les permite avanzar a las semifinales luego del partido se le acerca un periodista y le dice Diego ese gol fue con la mano a lo que Maradona dice un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios y ahí fue cuando finalmente Diego Armando Maradona ese gol quedó bautizado como el gol de la mano de Dios si nos basáramos en ese hecho y en el hecho de que Argentina no ha vuelto a ser campeón del mundo desde entonces podemos asumir que semejante violación al juego limpio y al fair play y a las reglas del fútbol Argentina ha recibido una sanción una maldición podemos llamarlo en la cual nunca ha vuelto ni volverá a ser campeón del mundo una sanción divina es una sanción divina que es irónico los argentinos han tratado de tapar eso haciendo a Maradona Dios por eso es que al Diego le dicen el Dios del balón porque quieren que el verdadero Dios no los siga castigando como los ha castigado durante más de 30 años porque son 30 años sin tener copas del mundo Argentina lo cual me hace recordar que desde 1941 el club Sport Cartaginés no gana una copa nacional la historia cuenta que luego de campeonizar los jugadores del club Sport Cartaginés se metieron borrachos montados a caballo a la basílica de Cartago para el disgusto de la negrita claro lo cual significó una maldición que le cayó al club Sport Cartaginés no fue como que se metieron a la basílica tranquilos como que pusieron al caballo a caminar de rodillas y no no fue que se metieron en un fiestón se pegaron una fuerte borrachera igual no creo que se hubieran entrenado al caballo para que entrara de rodillas hubiera sido menos acrilegio y después y entonces y entraron o sea y rumpieron en la basílica y la gente dice que los que los cartagos no son fiesteros y vean o sea ¿sabes lo que es? pegarse esa borrachera y rumpir agarrar un caballo y meterse a la basílica y todo eso antes de las 10 de la noche que es la hora de acostarse un récord eso es un récord no antes de las 8 estamos hablando de los años 40 ah sí acuérdate ya a las 10 es a partir de los años 2000 que se modernizaron sí entonces cuenta la leyenda que desde entonces existe una maldición ajá años después se inventó la del muñequito que involucra que hay un muñeco enterrado en la cancha de El Feyo Mesa no mezclando como cristianismo y vudú porque por un lado está la maldición cristiana y por el otro lado el vudú pero yo me inclino más por la maldición cristiana ok el castigo divino cristiano claro lo interesante de todo esto es que si usted se pone a investigar el hecho de que en el el club sport cartaginés ajá por haber profanado un templo con ebrios escandalosos borrachos montados a caballo y el castigo es de Dios directamente que dice ah sí no voy a dejar que sean campeones nunca más ajá es el castigo divino más pura mierda que ha hecho Dios en toda su carrera es cierto es cierto un poco pero es que por otras cosas ha mandado a matar niños primogénitos ha mandado plagas este año nos mandó un virus para destruir toda la humanidad porque pero cartaginés por profanar una iglesia nada más les dice ya no van a ser más campeones qué estupido por qué estupidez habrá mandado Dios el castigo divino de este virus o sea esto tuvo que haber sido como que alguien no sé alguien alguien comió seguro los murciélagos eran sagrados no era de ese tipo eso me pone a pensar qué pecado habrán hecho los jugadores de Alajuelense recientemente en los últimos 10 años para tener ya 10 años sin poder llegar a la copa 30 qué profanaron qué hicieron porque yo estoy empezando a pensar que son los culpables del coronavirus muchas gracias don Norval eso fue muy amable un día en la historia de una paja más que todo futbolística este segmento llegó a ustedes cortesía del TLC y la loción Arias solo para una sobadita esta está gozándose el comercial de la loción Arias hace rato no lo oía ya tenemos que variar esos comerciales ya yo sé que Arias ya no está de moda desde que fue noticia las últimas veces por sus visitas a los juzgados pero never forget never forget tenemos como 20 tenemos más de 20 episodios con esos mismos comerciales ya ahora sí cierto que ya tenemos que variar bueno este es el 89 jue puta de un total de 89 no más yo creo que como 80 capítulos con los mismos comerciales habría que preguntarle a Maritza la historiadora que Maritza en algún momento salga Maritza cuántos comerciales son como 10 no menos son como 10 más o menos 10 o 15 bueno vamos a la sección la paja prego la 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 paja prego pregunta usted pregunta y nosotros le respondemos la menera correcta ok la menera casi que ese se lee el nombre del episodio verdad la menera del agüero bueno si sale si es que sale se enoja que me burlo de sus incapacidades físicas para ver y escuchar pero luego se burla de mis de mis problemas de cansancio físico y mental eso es abuso en fin recuerden pueden mandarnos siempre sus preguntas a info arroba la paja nocturna punto com escribirnos directamente por mensaje privado por el instagram de la paja nocturna por facebook también arroba la paja nocturna y felipe carvallo pregunta así es y felipe carvallo y felipe y felipe como sería la paja nocturna de un universo paralelo la oración diurna en lugar de vital antes de dormir sería mortal después de despertar sería humor estúpido para público estúpido en lugar de humor inteligente para público inteligente sería como el mundo un universo paralelo bizarro si por ejemplo vamos a proceder a contestar de una vez digamos Tommy Gluten sería Don Tomás el conservador si come cosas con gluten entonces más bien se hace más fuerte como Popeye la novia en lugar de Meriene se llama Doña María y es virgen le cocina y le aplancha a Don Tomás y es de Cartago si Meriene es de Cartago es hiper católica y todavía entra a la iglesia con el pañuelito el velo y todo si Doña María se llama no se llama Meriene se llama Doña María Doña María porque no se cambió el nombre Doña Mariana Doña Mariana ok acuérdese que se cambió el nombre Meriene porque es progre exacto exacto entonces esta Doña Mariana es más bien conservadora Doña Mariana es conservadora quiere que sirva en el Inamo ella está harta del Inamo de hecho en vez de hula hula en el Parque Francia su pasatiempo es ir a pedrearle la choza a Patricia Mora le apedrear la choza a Patricia Mora y es la encargada de definir el código de vestimenta de los colegios católicos para las mujeres eso sería Meriene la paja en el mundo paralelo el doctor el doctor José Cachondo sería el homeópata Fabricio Flacidez sería Fabricio Flácido Fabricio Flácido y es un homeópata súper aburrido y sin ningún interés de ni mierda básicamente su vida consiste en dar pastillillas placebo promueve la abstención sexual sí promueve la abstención y no está para nada bien dotado es súper súper pequeñito tanto así que hasta le da pena el mismo por eso es que ni se toca Trochita Calero sería una una joven la joven influencer como es Trochita entonces es pista pista en vez de una trocha es pista no sería autopistita pista pistones se llamaría autopistita autopistita pistones autopistita pistones y es una influencer joven sí o sea que tiene que ser todo lo contrario a la educación ajá influencer joven Trochita es una profesora pensionada entonces es joven y es una influencer que promueve la estupidez que es que escribe tweets con pésima ortografía ajá los tweets pone en twitter que ganas de coger hoy y espera todos los replies wow como existe en twitter hay tweets que he visto que son esos tweets y son los tweets más exitosos del día wow ya los tweets tienen tan mala ortografía que en vez de tweets son twats de hecho ni siquiera lo pone bien dice en mi último twat y los más que saben inglés es cagado de risa la palabra en mi último twat bueno ahí tiene su respuesta se le ocurre otra cosa más Benito Adolfo en un mundo bizarro de la paja Pérez tendría visión 2020 los cachetes ubicados en el lugar apropiado sería súper peludo una barba cerrada así y yo sería la mujer que sale en no 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 espérate espérate un momentito yo voy a decir que serías vos bueno adelante yo voy a decir déjame esto a mí o sea no te molestes no te molestes yo ya estaba molesto desde que empezamos vos serías vos serías una persona que nunca habla de sí misma muy original callada muy original que nunca interrumpe a nadie muy original ok ya básicamente sería sería eso ok la originalidad la originalidad yo sería una persona callada humilde que no interrumpe a nadie ajá y lampiño para meterle algo físico para ya meternos en la parte física personal yo sería lampiño tendría problemas de garganta todo el tiempo y estaría una puta carraspera y el que editaría todos los videos y los audios sería Pérez eso sería bueno esa sería la paja la paja bizarra hay una pregunta aquí que manda precisamente Maritza la historiadora ay no me diga hay otra vamos a leerlo pero con la voz de Maritza porque yo Maritza la identifico como una mañoña ok tengo dos preguntas una para cada uno eso está peor que la voz que yo le hacía suena como ñoña Maritza tiene que ser toda ñoña que pasa escuchando todos los episodios para buscar errores Maritza la reto a que usted nos mande un mensaje de audio y nos deje callados del momento de lo contrario va a hablar así Maritza la historiadora queda así la voz mientras cada vez que escriba en el episodio 88 Pérez dice que le gustaría o sea el pasado 888 Pérez dice que le gustaría tener el poder de transformarse en perro mi pregunta es deberíamos estar preocupados por Bellota wow Maritza ya muy original ya se metió con la sofilia hace rato no metíamos sofilia hace rato sí 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 qué le pasa a la gente con las mascotas en serio como que si la cuarentena fuera a afectar eso que hijo de puta siempre a mí me ponen que yo soy el novio de Bellota a mí me parece esa vara súper súper enferma tan enferma que ni siquiera me dan ganas de bromear al respecto como que si el hecho de que te transformaras en perro significa que automáticamente ya hay una relación sexual sentimental como que si no fueran ser amigos nada más así como meramente casuales jale a buscar mierda para oler sin encaramarse ni nada simplemente lo que quiere es encaramarse y hablando de ese tipo de cosas de ese tipo de sofilia extraña yo cuando adopte a Bellota después empecé digamos como a subir fotos de subir fotos ahí cuando la paseaba y todo entonces las muchachas que que la rescataron porque ya estaba grande las muchachas que la rescataron constantemente me escribían y me decían que dicha que usted está cuidando a Bellota así leían así era el mensaje así leía que dicha que usted está cuidando a Bellota y que la trata también porque ella pasó por cosas horribles y yo está bien no no me extraña o sea que bien que dicha que 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 la rescataron y esto pasaba como una semana y que dicha que la tiene bien cuidada porque ella pasó cosas horribles y yo ya ya me empezó a asustar porque yo dije que putas pasa con este pobre animal parece una historia de terror exacto entonces yo le ponía pero que cosas horribles pasó llegar a una casa embrujada y que salga el anfitrión aquí han pasado cosas horribles exacto y entonces ella era como no 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 nada estar en la calle ahí vagando pero eso es lo que había de miles de perros de perros callejeros pero muchas gracias por adoptar a Bellota porque ha pasado cosas horribles horribles que dramática puta gente dramática que les cuadra y yo madre que putas yo me imaginaba cosas así que un indigente la agredida que la tienen amarrada con chisos como unos grilletes de metal todos hechos mierda bueno este ah bueno la otra pregunta de entonces debemos estar preocupados por Bellotas o no Maritza este digamos espero que Maritza esto no va a salir en Spotify porque no no está el dedo está enseñando el dedo de en medio a Maritza por medio de la cámara es como la traducción visual yo creo y ahora le enseña el dedo de en medio el audio audiodescriptivo se le dice la vara del audiodescriptivo de películas Pérez le enseña el dedo de en medio a Maritza está molesto qué significará esto no sé siempre bueno obviamente tiene que ver con falocentrismo involucra no no yo sé es una señal súper universal de insultante pero estaba por pero hay dos versiones está esta con estos deditos más levantaditos y está el que es completamente así no sé cuál a veces me gusta más esta a mí me gusta este da una versión como más sofisticada más difícil exacto es como además la tensión tuve que acomodar estos dedos acá entonces dice madre vea te odio tanto que hasta lo hice con los dedos así que me cuesta más exacto la tensión de los dedos me parece que es parte como del insulto sí o sea que uno siente tensión en los dedos y tensa le hace así estoy tan puteado que no puedo bajar estos dedos entonces queda con estos dedos acá y me gusta me gusta esta versión esta es muy fácil es como muy fácil de hacer en cambio esta involucra a veces incluso si uno está más viejo y tiene algún problemilla de artritis hay que acomodarlos manualmente hay que hacer ¿sabe qué? y hace acá acomoda y luego ya hace acá y no es lo mismo no es lo mismo ok sí ¿y qué más dice Maritza? la otra pregunta de Maritza en el episodio 87 o sea el tras anterior ok Medina el puro final cuenta que el portero René Higuita le pegó o pegó con él no me quedó claro y me dejó con ganas de saber más de esa agresión y de paso preguntarle si ha pensado en demandarlo como dicta la moda demandar a todo mundo pero ya habías contestado eso ¿no? sí de hecho quedó con ganas Maritza no serás la única no o sea lo que pasó fue que yo estaba con el reguero de chamacos queríamos esperar a René Higuita que saliera del vestidor el camerino había un bus esperando el más salió despavorido y cuando salió el camerino chocó conmigo me botó como quien bota un ping de boliche yo caí al piso fue un bañazo para mí fue mi culpa porque yo me adelanté porque yo estaba con los demás chamacos estábamos ahí en un grupito para esperar a René Higuita yo me adelanté y claro yo me adelanté René Higuita pega conmigo pum yo salgo volando voy a parar al piso René Higuita solo me ve con cara como de y ma está bien y siguió directo o sea ni me ayudó a levantarme ni nada más me hizo cara como de pidiéndome perdón con los ojos y ya ni siquiera me dijo perdón nada más se fue pero no no pienso demandarlo fue un accidente vos te diste cuenta que decir que no será la única que quedó con ganas no te juega como muy a favor o sea todo lo que he estado contando de René Higuita no prestaste atención porque estás no presté atención porque me parece que era la misma si no te contradijiste era la misma fucking historia que ya habías contado en el capítulo 87 eso es eso es por estar pensando con la mente pervertidirijilla la mente pervertidirijilla es la que se pone a pensar y a prestar atención solo a esos vulgares y chavacanos detalles aquí estoy contando una historia de agresión de un niño que le pegaron un niño un niño que soñaba con ser una estrella del fútbol que era portero de hecho en algún momento fue portero y él quería conocer a René Higuita que era uno de los jugadores más populares en ese entonces y René Higuita lo verguea la manera de conocerlo esa fue la manera incorrecta porque yo llego a conocerlo y me pega y me bota y después de eso yo dije no voy a jugar más fútbol no más fútbol yo en adelante voy a consumir drogas como Maradona como Maradona tal vez así pueda tocar la bola ahí con la mano de Dios quien dice que ser drogadicto es algo malo es Maradona campeón del mundo dijo hasta una frase y se inmortalizó yo eres millonario entonces yo dije voy a consumir drogas y voy a dejar de jugar fútbol y todo porque me pegó René Higuita ya muy bien oiga hoy el capítulo en serio ha estado puro puro fútbol esa pajerotella está es como un amuleto deportivo de esa nota porque ni siquiera es otro deporte es fútbol o sea ni siquiera hablamos de de la de la UFC cero cero es como 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 el básicamente la prensa deportiva costarricense ni siquiera hemos hablado de la NBA que está en Disney la NBA es que ahora están un poco jugadores infectados por eso están un poco jugadores infectados y están en Disney están en Disney y no hemos mencionado nada o sea la pajerotella es como bueno yo le quiero vender yo le quiero venderme Disney a Disney pero ya me respondieron diciéndome que más bien agradezca que no lo estamos demandando por copyright pero volviendo a la pregunta de Maritza no pienso demandar a René Higuita porque fue un accidente pero sabes a quien pienso demandar yo a quien a Noy por copiarte el meme a Noy ya 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 está el papeleo en proceso ok yo al que si estoy ya pensando yo como para sanar un poco las heridas y la verdad es que si pienso hacerlo es a mi expadrino a mi expadrino si lo quiero demandar a ese al misólogo el señor misólogo porque la verdad es que de todos los elementos de formación los supuestamente figuras paternas masculinas que debían ayudarme en mi formación ese fue el que me falló es por eso que yo quiero demandar a ese señor a ese hombre que 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 le prometió a mis padres que iba a estar ahí con su retoñito y que dijo yo quiero ser el padrino de ese chiquito y mi papá y mi mamá confiaron en él y y le dijeron está bien si el padrino y después de eso después de la agüita en la jupa de uno ahí en la iglesia se desapareció pero pero usted ya está sonando como palurdozco así legítimo ya 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 o sea no me importa no me importa ese es el dolor que vea empiezo a sonar como susto palurdozco oiga misólogo usted sabe de quien es le estoy hablando a usted le estoy viendo a los ojos vea usted que es un reconocido misólogo costarricense y yo lo veo en teletica cuando está ahí comentando cuando había en mis Costa Rica y mis Universo yo lo veo ahí cuando había eso cuando había aquí está el que era su hijado huevón usted me abandonó ¿dónde estaba cuando 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 te eché a la escuela y me tenía que regalar mi primer cuadernito mi primer lapicito ¿dónde estaba usted huevón cuando entré al cole y me salió mi primer pelo acá más o menos como Pérez solo que ahora Pérez tiene 43 años pero se quedó en la adolescencia ¿dónde estaba usted cuando me empezaron a ajustar las compañeras del cole? y me gustaba una pero tenía que llegarle primero a la amiga para poderle llegar a la otra yo necesitaba ayuda consejo y me hubiera venido bien un consejo de un misólogo que sabía tanto de las mises y usted no estaba ahí huevón y no voy a decir su nombre pero no es tan difícil de investigar porque ¿cuántos misólogos hay en Costa Rica? y usted me abandonó y usted era mi padrino bueno era mi padrino porque ahora se va a enterar de lo que es su exahijado porque los papeles voy a hacerle llegar los papeles a usted por daños y perjuicios ¿me escuchó huevón? bendiciones hay que cerrar con bendiciones sí claro porque sí ya sabe misólogos son problemas porque el infierno no conoce furia más grande que la de un exahijado un exahijado despichado despichado emocionalmente sí es lo peor envía tus preguntas profundas y existenciales a info arroba la paja nocturna punto com o por medio de mensaje privado a nuestro facebook y o twitter arroba la paja nocturna y te ayudaremos a saber a quien no preguntar nunca más pregunta Arturo si 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 mi 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 expadrino era dueño de Fleven bueno primero que nada Fleven es con V y dueño es con y por qué y por qué insisto no es por ser smart ass grammar nazi sino por el hecho de que la demanda que yo le voy a poner a Fleven de y tengo que ponerla bien imagínate que yo quiero demandar a Fleven pero pongo Fleven con V Por culpa de Arturo Por culpa de Arturo, exacto Entonces no, tiene que ser con V porque esa es la empresa Que me debe plata y hasta la fecha No me han pagado la plata que me den esos desgraciados De Flevent Ya saben, evento organizado por Flevent Quémenlos públicamente Si es que encuentran el Facebook porque tengo entendido que la empresa ya desapareció Mira y le faltó la virgulilla A Arturo Arturo, ¿qué pasa con tu virgulilla? Tienes problemas en la virgulilla Tienes problemas en la virgulilla Tengo vergota Pero eso es otra cosa No creo Tienes la virgulilla Yo te diría que llames a un técnico Para que te revise la virgulilla Porque ahí hay problemas, ya van dos veces que te falla la virgulilla O más bien la carencia de ella Bueno gente, esto fue la... Ah, no mentira El sábado 11 de julio, Nueva Paja Nocturna A las 8 de la noche Vía Zoom Por aquí mismo Recuerden De venir Vengan Recuerden comprar las pajero Las pajerotellas van a estar disponibles hasta el 15 de julio ¿Ok? Las primeras 7 ya mandamos Si no salen 7 pronto Entonces mandamos a esas 2.000 personas que compraron Se las mandamos pronto Espero que no tengan que esperar mucho Porque puta Pero tienen hasta el 15 de julio para comprar sus pajerotellas Y después ya se acabó la oferta Y adivinen qué más vamos a sacar ¿Qué otra Merck vamos a sacar? Más pajas Más pajarras No, no vamos a sacar ni mierda Más camisetas Ni mierda Porque ya fue un fracaso La Merck Eh, digo Fue demasiado exitosa Editar Nos hizo trabajar muchísimo Entonces no vamos a sacar más Merck por un tiempo Ahora voy a darles una novedad sobre las botellas Y es que ahora resulta que tienen Pajerotellas La pajerotella Y es que tienen dos opciones para poner el arnés y la argolla Ajá Aquí Pueden hacerlo por medio de la menera Ajá Que es metiendo esta argollita pequeña en el agüero Ajá Que está aquí Ajá O la manera que es con el arnés acá y la argolla arriba Exactamente Eso queda completamente a discreción del usuario Muy bien Muy bien Me parece O la manera o la menera Muy bien Me parece muy bien Gente, muchísimas gracias por Ah no, este Hasta el 15 de julio Ya, básicamente Esos son los anuncios que tenemos que tener Pérez Pérez, yo quiero que Que sepremos el programa de hoy Primero que nada Dándole las gracias a la audiencia Que nos acompañó hoy fielmente Sí Pidiéndole A los santos, santas y santas Que nos cuiden Que nos ayuden En este mes de julio Para continuar Con el programa Continuar con los gastos administrativos Con el consumo de las drogas El alcohol Los brownies Todas las drogas que consumo ahora Desde que me pegó René y Gita Y que me hicieron volverme Drogadicto También darle las gracias A los santos, santas y santas De que la mixer no se jodió Y sigue funcionando Y finalmente Las gracias a todos Los que nos han ayudado Escribiéndonos Y dándonos los contenidos Bonitos Que nos permiten Sobrevivir Una semana más De contenido Y de programas Es por eso Es por eso que hoy le rezamos A los santos, santas y santes Sigo odiando esta sección Santa Caterin Rodríguez Cumplió años y tomó guaro Con los amigues Santa Crisia Rojas Apágate la luz Para evitar congoja Felicidades al ganador De la camiseta San Arturo Vilches León La cuarentena le quitó En la virgulilla Lo vaciló Beata Anderson Noy Esa sí le cretó a CR Hoy Santa Bertalía Cruz Es delicada Hasta para comprar champús San David Arburola Está igual que yo Cagado el miedo Por esta segunda ola Beata Nel No Beata Francis Nel Con el Con Cuando Cuando no activa la cámara No puede verse Amén El mundo entero Que puntualidad Un minuto para las 10 de la noche Muchísimas gracias gente Nosotros somos la paja nocturna Yo soy Pablo Pérez Uno de los santos locutores Sartamodos de la internet Muchísimas gracias por Acompañarnos En serio Son el mejor Puta público No hay otro podcast Que tenga Un mejor público Que Los pájeres Que los pájeres Los pájeres Son La hostia No hay Comparación No hay No hay manera De comparar El público de la paja Que nos conoce Que se sabe Tantas mañas Tantas cosas Tenemos historiadoras Tenemos gente Que está al tanto De todo Gente que comparte Memes Plagian memes Hacen de todo Hacen de todo No existe Fanaticadas Que participan De las rifas Etcétera Nos corrigen A pesar de que Ellos sean los que Estén equivocados Pero lo importante Es que trataron De corregir Yo fui Javier Medina Una vez recordándoles Una vez más Cuiden de los suyos Mantengan la distancia Apropiada Usen las putas Mascarillas Muy importante No se pongan a jugar De esto 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 No tomen riesgos Siempre manos limpias Sanitizante A mano Y cuídense Traten de no salir A no ser que sea necesario De las casitas Y continuemos Entreteniendo los vías Por medio de estas Plataformas Vías online Yo fui Javier Medina Despidiéndose Como siempre Perro chau 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 Perro chau 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 Perro chau 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 Gracias Gracias